Sé que es muy difícil volver a tener un Rafa Nadal. Pero yo mantengo la ilusión. Nuestro esfuerzo no va a faltar para que intente cumplir sus sueños. Sal y entra. Recupera adentro. Así vas a mejorar seguro. Ahora párate. Bien. ¿Me mataste? ¡Sí! No hay que engañarse. Yo no soy tan bueno como Rafa Nadal. La metodología Rafa Nadal con el que la creó. Un lugar que recoge mucho la esencia de Rafa. En comparado a septiembre de 2019, hay muchos mejoramientos en mi juego. Sabía que algo grave era, porque nunca había notado nada igual. No podía levantarme del suelo del dolor. Veo que todos lo hacen genial y yo me veo súper inferior. No tengo nada de confianza en mí. Si quieres tener alguna opción uno tiene que tener la actitud diaria de querer mejorar. No solo queremos formar tenistas, también queremos formar personas. Tú eres joven, pero cuando eres joven, sabes que el final está cerrado. Espero que un día pueda enviar a mis hijos ahí, y luego los pegarlos una semana después y preguntarles cómo fue. No queremos volver, fue demasiado difícil para nosotros. Me diría que esta es su casa. Es un sueño que se hace realidad, y este es parte de mi futuro. Creo que este es solo que... Llega a un support, y esta, y está ganando los padres de su CIRES. Reis que no importa todo el mundo. Cierre Londrina. Saluda luna por hier. Gracias.